...seguirse manteniendo y enquistarse en el poder... Los parlamentarios centroamericanos de izquierda se reunieron en nuestro país, un encuentro realizado en el marco de la conmemoración del 127 aniversario del nacimiento de General Sandino y entre otras cosas, reconocieron los esfuerzos del gobierno de Nicaragua para garantizar la restitución de derechos sociales, económicos y políticos. Expresar nuestra profunda preocupación por el vacío político que en estos momentos se verifica en la Secretaría General del SICA, por lo cual demandamos el cumplimiento de la escogencia del o la incumbente de dicha secretaría correspondiente al Estado de Nicaragua en su legítimo derecho como Estado miembro. Además reiteraron su compromiso como parlamentarios en fortalecer el proceso de integración y fomentar el organismo como instrumento de coordinación y debate para el desarrollo y de la paz de los pueblos, aprovechando para hacer un llamado a los jefes de gobierno. 1. Instar a los jefes de Estado y gobierno de la región a sumarse al llamado de los mandatarios que han manifestado que no haya exclusión de ningún país en la próxima novena cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles, California. 7. Respecto a las relaciones del Parlacén con parlamentos extrarregionales, reconocer el principio de una sola China. 8. Respaldaron a los países progresistas que son víctimas de injerencia del imperialismo y expresaron su preocupación por la persecución a los líderes políticos del FMLN en El Salvador. 9. Expresaron nuestra preocupación por la persecución y el carcelamiento de dirigentes políticos del FMLN en El Salvador. 9. Los parlamentarios decidieron institucionalizar estos encuentros regionales de izquierda y su participación como auténticos representantes de los pueblos. Héctor Galero, TV Noticias.